qué tal a todos bienvenidos esto es hábito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver la figura que tenemos para o mejor dicho el pack de figuras que tenemos para hoy es este incinerator trooper y grogu de la colección vintage de star wars en escala 1 18 bien antes de empezar con este vídeo gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con este videíto les decía esta hermosa cajita este hermoso pack de el incinerator trooper y grogu en esta nueva en este nuevo estilo de cajitas free plastic packaging es decir que no traen plástico tenemos acá en la parte de atrás en una fotito todo lo que contiene la caja los efectos de fuego grogu y el incinerator trooper lo mismo en la parte de adelante yo no sé por qué no le ponen algo más no sé una imagen ilustrativa más linda en vez de una foto de las propias figuras sin embargo está bien viene en esta cajita que tiene los copyright ahí abajo la fotito de que lo hubo ahí arriba curioso el empaque lindo y dice star wars star de vintage collection star wars y no hay mucho más para agregar acerca de la cajita vamos a abrirlo y ver qué tal está una vez que abrimos la cajita tenemos este empaque estos cartoncitos como dije no hay nada de plástico estos cartoncitos protectores el clásico manual citó con copyright de jabro y otra bolsita que supongo que acá contendrá las figuras vamos a abrir cada una de estas primero vamos con los efectos de fuego tenemos primero este buen laburo se mandó a cada jabro todo plástico traslúcido y un color anaranjado que se va haciendo más oscuro en las puntas está bien representado del efecto de llamas la verdad está muy bien y es plástico blandito está bueno la verdad que está está bien hecho un poquito más oscuro de lo que se ve en la foto sin embargo está bien después tenemos este otro efecto que será para poner en su lanzallamas en el lanzallamas del incinerator mismo laburo plástico blando traslúcido colores anaranjados y después tenemos estas dos llamitas como para poner ahí sueltas alrededor de las figuras que están bastante bien está bueno la verdad que esto es lo más llamativo digamos lo más colorido lindos efectos los dejamos por ahí y en cuanto a las figuras cuando abrimos este paquetito nos vamos a encontrar con un grupo que ya lo tenemos en cuantas versiones viene con azúcar tan o bien también en su pack con la cunita voladora y creo que con otra figura más también venía como porque tengas muchos grosos bastante bien esto es súper chiquitito para que sean una idea esto cuando viene un sentido dos centímetros de altura 2 como un centímetro de altura es súper chiquitito y está muy bien hecho y además es articulado le puede subir los bracitos y también le puedes mover la cabecita demasiado para lo que es el tamaño de esto para ponerlo ahí en pose deteniendo el fuego con su poder y tiene los ojitos como entre cerrados está muy bien es muy simpático este grow las orejitas caídas para abajo el que viene en el pack individual para que vean que no es lo mismo viene así los ojitos más abiertos las orejas no tan caídas y las articulaciones son las mismas a éste le han cambiado la expresión del rostro solamente y después tenemos al incinerator trooper que ya hicimos un vídeo para lo que era la colección de black series es es igual sólo que más chiquito y acá lo podemos ver con su arnés con sus tanques hay a la espada y con sus lanzallamas tiene con el cable este con la correa con esto se torció un poquito ahí está es exactamente lo mismo sólo que más chiquito y esto iría si no me equivoco así muy buena figura la verdad esto hay que darle calorcito no traten de darle forma y andar doblando lo así en seco porque esto se puede llegar a partir bien lo que es el trooper este es la verdad que está muy bien básicamente el mismo molde de siempre con detalles en color rojo tiene la hombrera está también en plástico blando de color rojo el casquito con sus detalles en rojo muy bien esta colección es impresionante en escala 118 en la medida que pueda seguir trayendo me encanta esta escala sobre todo porque el tamaño te permite como digo siempre tener más cantidad más accesorios vehículos dioramas etcétera hay como más posibilidades con este tamaño de figuras muy bien los detalles imagino que esto se puede si se estiró de acá se le puede sacar no sí o está pegado esto no si se puede sacar si uno quisiera no lo vamos a hacer y le faltaría quizá un par de manitos no está la que viene con el dedo preparado para el gatillo y esto como va a ponerlo de este lado no esta es la manito hasta como digo esto recomiendo darle calorcito y de a poquito irlo acomodando no le veo la articulación chino de nada me estoy poniendo muy viejo tiene articulación ahí no me jodas sí sí vamos a ver sí sí ahí estaba y ahí lo puedes como digo lo único que queda medio raro ahí que me está molestando es la culata pero se la puede corregir como digo dándole calorcito entonces la verdad que está está muy buena esta colección me encanta acá le quedó este plastiquito metido para adentro también vamos a ver está salí de para afuera a esta y entonces vos te lo pones al grubo ahí parando el efecto de fuego y al trooper ahí con su lanzallamas bueno hay que orientarla mejor te queda un lindo diorama la verdad que está muy bien como digo para el tamaño que tiene está tan detallada igual de detallada que una de escala 1 12 y eso es muy positivo esta colección es increíble ya hemos visto varias figuras de esta colección y la calidad que tiene es impresionante acá imagino que vamos a renegar un poquito a la hora de poner a la figura en pose que quede parada sin que se caiga sobre todo porque esto habría que hacerlo hacer una cosa así y te queda inclinado bueno hay que buscarle la vuelta no más pero está muy bien los efectos de fuego están increíbles me parece lo mejorcito el grubo que ya lo vimos que te viene con una expresión distinta y yo no sé si esto se le puede enganchar de alguna manera creo que no creo que va solo se lo podrían haber puesto la verdad es algún piquito algún ganchito y como para que quede con el arma puesta y en la mochilita así que nada interesante muy linda vamos a sacarle la medida a este trooper para aportar algún dato más útil después vemos las articulaciones el grubo dijimos que mide 2 centímetros de altura y este incinerator trooper como todos los demás son 10 centímetros de altura o sea una escala 1.18 o 3.75 o 3.75 o 3.75 como le dicen algunos la cabecita de este trooper no va hacia abajo y hacia arriba si gira hacia los costados incluso 360 grados inclinación hacia los lados casi que no tiene los bracitos los puede subir casi 90 grados eso está muy bien rotar 360 grados hacia arriba hacia atrás hacia abajo tiene rotación también en el hombro tiene como dije un punto de articulación en los coditos con 90 grados no hay articulación en los bíceps pero desde el codo podemos rotar el mismo hacia afuera y hacia adentro en las muñecas tenemos giro y una bisagrita que nos permite inclinar hacia atrás y hacia adelante tenemos una unión de bola en la parte superior del torso esta nos permite inclinación del mismo hacia atrás y hacia adelante hacia los costados con un muy buen rango y obviamente giro hacia un lado y hacia el otro no va a tener en la cadera imagino o si no no tiene y por último las piernas acá no quiero meter la pata esto la bisagra está puesta ahí bien acá tenés un tema o lo llevas así hacia adelante y hacia atrás con la bisagra o rotas esto hacia un lado volvés a girar esto hacia adentro a ver si puedo mostrar lo que yo quiero ahí está ahí pueden ver la bisagra no entonces al rotar esto hacia afuera podés abrirla hacia los costados no está mal es una o la otra si yo llevo la bisagra hacia adelante no voy a poder abrirlo hacia los costados está curioso está bien porque igual vas a usar una sola o la llevas hacia adelante o la llevas hacia un costado no está tan mal después tiene un corte ahí en el muslo ese corte nos permite o este corte o mismo la unión del muslo del de la pierna y de la parte de arriba de la pierna nos permite rotación del mismo está bien tenemos tengo un miedo yo siempre con estas articulaciones articulación simple en la rodilla 90 grados y también tenemos rotación desde aquí y por último en el piecito tenemos una bisagra que nos permite inclinar hacia arriba hacia abajo hacia adentro y hacia afuera también te viene con una basecita después voy a ver si consigo hay unas que son para esta escala transparentes para ayudar a posar nuestras figurillas la verdad que está bien me llamó mucho la atención el sistema para las piernas está bueno no lo había visto nunca creo que las figuras viejas de diamond select no venían así creo que sí nada que reprocharle está muy bien articulado muy bien detallado bien pintado alguna que otra pequeña desprolijidad pero insisto que para el tamaño está más que bien los accesorios son impresionantes buen precio es de las pocas líneas en escala 1.18 a ver está bien es Hasbro hacen producción en masa pero es de las pocas líneas en escala 1.18 que son por lo que trae económicas la relación precio calidad es muy buena marvel universe creo que ya no se fabrica más estate ahí quieto por ejemplo hay una línea que se llama acid rain bueno hay boss fight estudio son figuras muchísimo más caras ofrecen prácticamente lo mismo quizá un poquito mejor de detalle de pintura pero salen el doble así que yo diría me atrevería tratarles simplemente una opinión a decir que lo que es relación precio calidad lo mejor que hay es esta línea esta colección vintage colección de star wars son muy muy buenos los precios así que nada chicos espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau